Hola buenas tardes hoy les aviso que voy a hacer una sección de preguntas para el canal si sé que la anterior sección de preguntas no la pude terminar pero ya que tengo tiempo en febrero o finales de febrero haré el video de sección de preguntas reglas máximo de 10 preguntas por usuario segundo no spam 3 solo por ser el primer video luego de mucho tiempo responderé preguntas repetidas 4 no preguntas como mi nombre real o donde vivo realmente 5 no hacer preguntas que no se puedan entender etc